Muy buenos días. ¿Se oye? Sí, están ajustando ahora el sonido. Quería comenzar comentando que recientemente se hizo viral un vídeo que subió alguien sobre la graduación de una persona, Mariano Sanz. El vídeo lo grabó su hijo, muy orgulloso, y este vídeo rápidamente se hizo viral. ¿Cuál es la razón? ¿Por qué este y no otros? Bueno, la razón es que se estaba graduando en la Facultad de Ciencias de Economía y Ciencias Económicas y Empresariales de la Complutense de Madrid un alumno de 91 años. Mariano Sanz tenía 91 años cuando completó su grado en Ciencias Económicas. Evidentemente, esto tuvo eco también en la prensa, al hacerse viral, y uno de los periodistas que lo entrevistó y se hizo eco de la noticia comentaba que Mariano Sanz había demostrado que el amor por el conocimiento no tiene límites. Y el propio Mariano decía, pensé que sabía muchas cosas y descubrí que había muchas cosas que no sabía. Así también ocurre con nuestro conocimiento de Dios. Creemos que sabemos mucho y entonces Dios nos muestra cuánto más necesitamos aprender. Ahora, vamos a hablar hoy precisamente del conocimiento. Pero antes de proseguir, quisiera recordaros que estamos en una serie basada en la segunda de Pedro. Esta diapositiva está errónea. No es primera, sino segunda de Pedro, capítulo 1, a partir de verso 3 en adelante. Y hoy consideramos la segunda parte de verso 5. Y lo que quiero recordar es que cuando Pedro escribe esta carta, esta va a ser la última carta que escribe Pedro. Y él es consciente, en este mismo capítulo, en el verso 14, habla de que el Señor le ha hecho saber que en breve tendrá que dejar este cuerpo. Es decir, que va a fallecer porque va a ser crucificado por el emperador Nerón. Así que él es consciente de su muerte inminente y esta es la última carta. Poco después de enviarla, va a morir. Y por tanto, es sabedor de que está dirigiendo sus últimas palabras a personas que se han convertido bajo su ministerio. Y por tanto, siempre las últimas palabras adquieren un grado de importancia que, evidentemente, uno cuando sabe que tiene que aprovechar el tiempo porque ya no tiene más, elimina todo tipo de superficialidades y va a lo esencial, a lo que realmente quiere que se recuerde. Y con esto en mente, no podemos dejar de notar el enorme énfasis que Pedro pone en esta carta en el tema del conocimiento. En el saludo inicial, cuando comienza la carta, no me está funcionando esto. ¿Tenemos algún problema con las diapositivas? Muy bien. En el verso 2 de la carta, al comenzar justo en su salutación inicial, dice, «Gracia y paz, o sea, multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo». Y el último versículo de la carta, 3.18, va a terminar diciendo «Creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo». Y entre estas dos referencias al conocimiento, en solo tres capítulos, Pedro va a mencionar trece veces más el concepto o el término conocimiento. Es muy evidente, al menos para mí, que al enfrentar el final de su vida, Pedro pensaba en el conocimiento y en todo lo que éste implica. Hasta ahora, en la serie que estamos viendo, hemos considerado cómo el poder de Dios te da todo lo que necesitas para la vida y para la piedad. Entendiendo que la piedad tiene que ver con vivir para agradar a Dios. Así que, lo que necesitas en tu vida para desarrollar una vida natural, en el plano natural, material, incluso, bueno, más que material, anímico, etc., pero especialmente para cumplir el propósito de Dios en tu vida, todo lo que necesitas, Dios ya te lo ha dado. Ya te lo ha dado. Y la forma en la que te lo hace llegar es a través de sus grandísimas y preciosas promesas. Él te dice qué está comprometido a hacer en tu vida y te ha dado recursos suficientes para responder a todas las contingencias, a todas aquellas cosas que pudieran ocurrir en tu vida. Pero, al mismo tiempo, considerábamos que, si bien Dios ya nos lo ha dado todo, lo que vamos a necesitar, hay algo que nosotros tenemos que hacer que es condición sine qua non. Sin esto, no vamos a percibir, a recibir, a disfrutar de lo que Dios ya nos ha dado. Y nosotros tenemos un papel que desempeñar en esto que va a ser fundamental en base a nuestras decisiones y nuestras acciones. Y vemos como, después de decir con contundencia que Dios ya nos lo ha dado todo, Pedro empieza a enunciar cuál es nuestra parte en esta colaboración con Dios. Sí, Dios ya te ha dado todo lo que vas a necesitar, pero ahora debes de añadir a la fe necesaria virtud. Y hoy nos añade que, también poniendo toda dirigencia por esto mismo, por todo lo que nos ha explicado en el verso anterior, en el pasaje anterior, añadir a la virtud conocimiento. Vamos notando la progresión, ¿verdad? Comienza con la fe, sin fe es imposible agradar a Dios. Necesitamos iniciar una relación con Dios que nos permita tener acceso a Él como miembros de su familia para heredar sus promesas. Y a la fe necesitamos añadir virtud, que fue lo que estuvimos hablando en el mensaje anterior y que no voy a repetiros. Pero ahora dice, esto no es suficiente, esto no es el final del camino. Aún hay que seguir trabajando, aún hay que seguir creciendo. Y la forma de crecer, de subir un nuevo peldaño en este crecimiento, es ahora añadir a la fe y la virtud el conocimiento. Y esto refleja la verdad que encontramos en Proverbios 10, 14. El que es sabio atesora el conocimiento. ¿Cómo podemos atesorar conocimiento? ¿Cómo podemos añadirlo a nuestra virtud? Cuando el Señor dice que añadas diligentemente a tu virtud conocimiento o que crezcas en el conocimiento del Señor, no está hablando de tu nivel educacional, ni de tu coeficiente intelectual. Está diciéndote que hagas lo que ya Jesús dijo que debemos de hacer. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Y este aprender de Jesús nos lleva a tres pasos o tres decisiones, tres compromisos que debemos de tomar para poder aprender de Jesús, para poder crecer en el conocimiento. El primero de ellos tiene que ver con seguir al Maestro. El verdadero conocimiento comienza con el anhelo de conocer al Señor Jesús y seguirlo con todo tu corazón. El apóstol Pablo le escribe a los colosenses y les dice que en Jesús están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y Jesús mismo expresó, yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero especialmente, o no especialmente, en cuanto al tema que nos ocupa, quisiera subrayar esta segunda afirmación, yo soy la verdad. Él no solo vino a decir la verdad, Él mismo es la encarnación de la verdad. La puerta de entrada al conocimiento implica la decisión de seguirlo y aprender de Él. El Nuevo Testamento tiene una palabra para esto. Y la palabra que utiliza el Nuevo Testamento para escribir a alguien que toma la decisión de seguir y aprender de Jesús es discipulado. Y esto incluye dos etapas muy importantes para poder ser un discípulo de Jesús. La primera parte tiene que ver con dejar. Muchos piensan que Jesús solo tuvo 12 discípulos, uno de los cuales Judas Iscaliote le traicionó. Pero la palabra discípulo en realidad era un término común para referirse a todos los seguidores de Cristo en la iglesia primitiva. Se utiliza 30 veces en el Libro de los Hechos, siempre para referirse a los cristianos, a las personas que se convirtieron al cristianismo. Y la misma palabra cristiano, que significa uno como Cristo, se acuñó para designar a los que eran discípulos de Cristo. Esto lo encontramos en el Libro de los Hechos, capítulo 11, verso 26, donde dice que a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Es cierto que en principio era un término peyorativo, era un insulto, decían eran como Cristo, uno como Cristo, ¿verdad? Era como un Cristo pequeño, pero rápidamente los cristianos abrazaron este término porque se sentían identificados con él. Pero este término se acuñó, se inventó para designar a todas aquellas personas que eran discípulos de Cristo. En el Nuevo Testamento las palabras cristiano y discípulo son sinónimas. Y la realidad es que tú no puedes ser cristiano si no eres discípulo. No puedes, no es compatible. Nominalmente sí, tú puedes llamarte lo que quieras, tú puedes decir lo que se te ocurra, tú puedes definirte como quieras. La realidad es otra. Y la realidad es que un cristiano es un discípulo de Cristo. En el mundo antiguo, rabinos, maestros y filósofos invitaban a personas a seguirlos y estas personas seguían a los maestros de un lugar a otro para conocerlos y conocer su forma de pensar, es decir, para asimilar sus conocimientos. Y se convertían en discípulos, en alumnos, en aprendices. Y nadie lo sabía mejor que Pedro. Él nunca olvidó el día en que Jesús pasó por su pueblo, Capernaum, un pueblo de pescadores en la costa sur del mar de Galilea, cuando Jesús lo llamó. Y Pedro, perdón, lo dejó todo para seguirle. La historia nos da cuenta Mateo en el capítulo 4 y dice que andando Jesús junto al mar de Galilea vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, les siguieron. Les siguieron por las calles de Capernaum mientras él sanaba enfermos y predicaba el reino. Les siguieron por las daderas de las corinas mientras enseñaba y alimentaba a las multitudes. Les siguieron en barcas de pesca zarandeadas por las tormentas, en casas llenas de pecadores, en sinagogas repletas de curiosos. Debieron convertir el agua en vino, abrir los ojos de los ciegos, luchar contra demonios y expulsarlos. Les siguieron por las colinas de Judea, por las calles de Jerusalén. Les vieron resucitar muertos y le oyeron decir, yo soy la resurrección y la vida. Escucharon sus sermones y luego le hicieron preguntas y crecieron en el conocimiento de él y de sus enseñanzas. Y poco a poco comenzaron a comprender quién era verdaderamente él y qué es lo que había venido a hacer. Y con el tiempo llegaron a entender, a comprender lo que él quería que ellos hicieran. Su conocimiento de él no era simplemente académico. Era tan personal como la amistad más profunda del mundo. Y a través de todo esto, ellos llegaron a conocerlo y a amarlo, a confiar más en su amor, en su poder, en su autoridad y su justicia. Y déjame decirte algo. El Señor te dice, como le dijo a Pedro, sígueme. Sé mi discípulo. Déjame convertirte en un pescador de hombres. Déjame usarte para cambiar el mundo. Y todos tenemos que dejar nuestras redes, aquello que nos enreda, para poder seguir al Salvador. Cuando Jesús dice, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres, ese llamado está dirigido a ti personalmente, de igual manera que lo estaba originalmente dirigido a Andrés y a Pedro. Añadir conocimiento a tu vida comienza cuando tú dejas la costa de tus propios propósitos y te conviertes en un seguidor de Salvador. Y tienes que decir, Señor, yo sé que tienes un plan para mi vida, no conozco todos los detalles, pero quiero seguirte. Sea lo que sea que eso signifique, quiero ser tu discípulo. Y esa es la actitud que necesitamos tener como discípulos. Y ese es el principio del conocimiento que va a implicar, sin duda alguna, alguna renuncia. De manera similar, el discipulado significa que pasamos del conocimiento intelectual al conocimiento del corazón. El conocimiento intelectual es de vital importancia. No en Valde Dios nos ha dado un cerebro y espera que lo utilicemos. Y tienes mucho que aprender mental, intelectual, bíblica y doctrinalmente. No obstante, cuando Pedro utilizó las palabras conocer y conocimiento, se refería al conocimiento como un concepto que ya hemos explicado muchas veces, que tiene que ver con intimidad personal, algo que penetra profundamente en el corazón. Este tipo de conocimiento te hace anhelar al Señor y crecer en tu amor por Él. A este conocimiento es al que Pablo alude cuando escribe a los filipenses y les dice, esto es lo que pido en oración, que el amor de ustedes abunde cada vez más en conocimiento y en buen juicio. Que vuestro amor no se convierta en una emoción, en una sensación, en un sentimiento meramente emocional, sino que pueda abundar en conocimiento, que tenga raíces profundas, que esté firmemente afirmado sobre algo sólido. El conocimiento que Pedro recomendó no es simplemente conocimiento intelectual, es conseguir un corazón que anhele a Jesús, es desear conocerlo personalmente para ser su discípulo y seguirlo a través de todos los caminos de la vida. Y tal vez, mientras estás escuchando esto, el Señor te está exhortando a seguirlo. Tal vez tienes un conocimiento intelectual de la Biblia. Como muchas personas, has escuchado miles de sermones, has participado de cientos de estudios bíblicos, pero lo que es realmente importante, lo fundamental, no es cuánto sabes, cuánto puedes recordar, sino si todo esto te ha llevado, te está llevando a ser un discípulo de Cristo, te está llevando a seguirlo, a tenerlo presente en tu vida. El conocimiento verdadero es algo muy personal, es una amistad individual y una intimidad cada vez mayor con aquel que dice venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Llevar mi yugo, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde del corazón y hallaréis descanso para vuestras almas porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. El primer paso, la primera decisión que tenemos que tomar y esto es serio, es seguir a Jesús o seguir mis propios criterios, mi propia vida, mis propias metas, mi propia ilusión. Cuando yo renuncio a mis propios objetivos para seguir lo que Jesús quiere, me estoy empezando a convertir en discípulo. Pero hay una segunda cuestión importante involucrada en el discipulado que tiene que ver con estudiar su palabra. Cuando Pedro habla de conocimiento, también habla de aprender activamente, de hacer algo de una forma deliberada, consciente, para crecer en conocimiento. Y hay personas que cuando hablamos de estudiar ya se deselizan los pelos, ya se ponen a la defensiva porque han tenido una mala experiencia, porque no han sido buenos estudiantes, porque hacer exámenes les hacía tener fiebre casi o pesadillas y que dicen bueno, esto ya me excluye porque yo nunca he podido memorizar nada, yo no he servido para estudiar, pero mira, estudiar al Señor como su discípulo no se parece a nada que hayas hecho antes. Estudiar al Señor es algo que alimenta tu alma, te curará, elevará tu espíritu y te entusiasmará. Cada paso que des al estudiarlo te va a traer no solo nuevos conocimientos y comprensión, sino que va a traer bendición a tu vida. Recuerda que la palabra discípulo significa, o algunos sinónimos de discípulo es alumno, aprendiz, y un alumno, un aprendiz es uno que estudia necesariamente. Así que poder convertirme en discípulo de Jesús va a significar no solo seguirlo, no solo conocerlo personalmente, sino también estudiar lo que Él me transmite. Después de que Pedro y Andrés y los demás dejaran su barca para seguir a Cristo, él tenía mucho que enseñarles y estuvo compartiendo con ellos sus conocidos sermones, el sermón del monte, las palabras del reino, sus palabras en el monte de los olivos sobre las señales antes del fin, las enseñanzas en el aposento alto, sus otras presentaciones formales, sus discípulos escucharon sus mensajes que predicó en la sinagoga, sus debates en el templo, las conversaciones que mantuvo con las multitudes, las palabras que compartía dondequiera que iba y a menudo notáis que ellos le preguntaban después qué es lo que quisiste decir porque no llegaban a captar el significado espiritual y profundo de las palabras y él se lo aclaraba y muchas veces les reprendía y les corregía. Era y es el maestro y ellos tenían mucho que aprender y él constantemente les enseñaba. Jesús quería que conocieran verdaderamente las Escrituras. De hecho, dos de sus discípulos comparten un testimonio y dicen el uno al otro no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaban el camino y cuando nos abría las Escrituras. Cuando te conviertes en discípulo de Jesús, en su aprendiz, él te enseña y lo hace principalmente a través de su palabra de la Biblia que es su voz como si te hablara a leer y estudiar la Biblia, tu corazón debe de arder dentro de ti. Esto significará que estás en sintonía, que estás en sintonía con la voluntad de Dios para tu vida. Y permíteme sugerirte dos maneras en las que puedes relacionarte mejor con la palabra de Dios bajo la tutoría del Espíritu Santo. En primer lugar, estudia su palabra como un libro de texto porque la Biblia es un tesoro de información inspirada por Dios mismo. Sus palabras deben de ser estudiadas, examinadas y consideradas. No es posible añadir conocimiento a la virtud si descuidas el estudio de la Escritura. Es más, tu fe nunca será más grande que tu conocimiento de la Escritura. Tu amor nunca será mayor que lo que tú conoces a través de la Escritura porque no puedes amar lo que no sabes porque no puedes confiar en aquello que no sabes y la fe aumentará por el oír la palabra de Dios. ¿Verdad? Este es un libro de texto para toda la vida y me encanta cómo se describe a Esdras en su libro en el Antiguo Testamento cuando se dice que Esdras se había dedicado por completo a estudiar la ley del Señor. Él hizo de esto una prioridad en su vida y le dedicó todas sus energías. Ahora, contemplar al Señor y aprender de Él brindan efectos muy beneficiosos. Muchas veces va a sanar tu mente, va a inspirar tus pensamientos, va a darte una nueva perspectiva. A medida que tu mente se llena del conocimiento de la palabra de Dios, tu corazón se llena de esperanza, tu espíritu se fortalece, tu visión se expande y tu perspectiva se impregna de sentido común. El testimonio del Señor, dice el libro de los Salmos, hace sabio al sencillo. Una persona que no tiene que ser especialmente inteligente cuando conoce la palabra de Dios y la aplica a su vida, va a tener mucho sentido común, va a tener mucha coherencia y va a tener sin duda alguna sabiduría. Como alguien expresó en alguna ocasión, una Biblia que está hecha a pedazos suele pertenecer a alguien que no lo está. Y sí, en cierto sentido la Biblia es el libro de texto de la vida llena de información, de importancia fundamental cuyo estudio es fascinante. Pedro, perdón, Pablo, le va a decir a Timoteo, procura con dirigencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse que usa bien la palabra de verdad. Y permitidme que os comente que me da la impresión de que a veces limitamos la interpretación de este texto porque le atribuimos a las palabras ciertos contenidos. Y cuando leemos aquí obrero entendemos obrero como sinónimo de ministro o de pastor o de anciano y entonces entendemos que está dirigiéndose a alguien que está liderando una iglesia y que por tanto su responsabilidad es conocer las escrituras. Pero en realidad creo que el término es mucho más amplio y nos incluye e interpela a todos porque todos tenemos una obra que hacer para el Señor. Todos somos llamados a servirle. Todos somos sus siervos y por tanto en este sentido estricto todos somos obreros. Todos. De hecho uno de los principios de protestantismo es el sacerdocio universal. Es decir que ya no hay dos clases una clase ministerial un sacerdocio y luego el pueblo separado. Sino que todo creyente es un ministro todo creyente es un obrero. No todos seremos pastores no todos seremos predicadores no todos seremos evangelistas no todos seremos pero todos somos obreros. y en este texto se nos invita nuevamente a con dirigencia no tener nada de lo que avergonzarnos en nuestro servicio a Dios porque hemos aprendido a usar la palabra de verdad. Decíamos anteriormente que todas las cosas que pertenecen a la vida nos han sido dadas a través de esas grandiosas y preciosas promesas de Dios pero el problema está en que muchas veces me enfrento a la vida desnudo sin ningún tipo de arma sin ningún tipo de consejo sabio sin saber qué hacer cuando tengo ya todo escrito y lo que ocurre es que no sé cómo aplicarlo no sé qué palabra qué promesa de Dios se corresponde con la situación que estoy viviendo y porque no lo conozco no puedo desarrollar fe no puedo confiar y estoy buscando sustitutos que no funcionan ¿se entiende lo que estoy diciendo? en ese sentido nos insta la palabra a no tener que avergonzarnos de decirle al Señor no pude llevar más fruto no pude tener éxito en lo que tú me encomendaste no pude desarrollar tu obra porque no sabía usar la palabra de verdad la segunda parte tiene que ver con estudiar la Biblia como una guía de supervivencia no sólo como un texto sino como un libro personal una carta de amor una guía de supervivencia que tenemos que entender en el contexto de nuestra relación con su autor cuando él es su discípulo el Señor Jesús te habla a través de la Biblia de un modo tan claro tan personal y práctico como cuando le enseñaba a Pedro y a los demás discípulos Dios nos ha obsequiado un libro para la vida en esta carta en los primeros versos del capítulo tres Pedro exhorta a sus lectores a que estudien la escritura escribe amados esta es la segunda carta que os escribo y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles y hay algo notable en este verso no sé si lo habéis percibido pero Pedro está colocando por una parte la palabra profética es decir lo que Dios ha dado a través de los profetas el Antiguo Testamento las Escrituras al mismo nivel que las enseñanzas de Jesús dadas por los apóstoles por él mismo y el resto de los apóstoles colocando lo que hoy conocemos como el Nuevo Testamento al mismo nivel autoritativo que el Antiguo Testamento añadir conocimiento a tu vida y crecer en el conocimiento de Cristo supone una búsqueda apasionada y de por vida de la Escritura como un libro de texto para la vida y una guía de supervivencia para el alma según expresa Pedro en su primera epístola él dice desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis y termino con un último paso un último compromiso una última decisión que tenemos que dar en este proceso de ser discípulos para poder ser hacedor de discípulos para poder ser pescador de hombres y es obedecer al Señor tenemos que seguirlo tenemos que estudiar su palabra pero también tenemos que obedecer esto para Pedro y para Andrés tenía que ver con su relación con Jesús ellos aprendieron la verdad que él les enseñó pero para que ese conocimiento realmente penetrara en sus vidas tenían que apartarse de su vida anterior de sus viejos patrones y obedecerlo tuvieron que aprender su voluntad y sus caminos tuvieron que empezar a caminar en lo que la Biblia llama una nueva vida y eso acontece cuando tú dices al Señor te obedeceré cuanto más sabemos acerca de la palabra de Dios y su voluntad más cambia nuestra vida en la segunda carta a los Corintios Pablo habla acerca de este proceso de transformación cuando dice que nosotros mirando a cara descubierta la gloria del Señor somos transformados de gloria en gloria por la acción del Espíritu y ahí está hablando precisamente de que ese espejo en el que vemos borrosamente que no llegamos a ver todos los detalles pero nos permite percibir una imagen es la palabra de Dios y cuando nosotros estamos mirando la palabra de Dios y este mirar es mucho más que solo poner los ojos en ella tiene que ver con examinarla escudriñarla reflexionar en lo que dice memorizarla en todo este proceso esto va transformando nuestras vidas somos transformados de gloria en gloria vamos creciendo en la imagen de Jesús vamos adquiriendo sus valores y a medida que desarrollamos la personalidad de Cristo llegamos a ser como Él en crecer en amor en gozo paz paciencia benignidad bondad fe mansedumbre templanza dominio propio cada vez que el pueblo de Dios se dispuso a obedecer su llamamiento tuvo que hacer enormes cambios algunos tuvieron que dejar su familia o su país otros tuvieron que superar prejuicios que habían sostenido por mucho tiempo modificar su manera de pensar hubo hombres y mujeres que tuvieron que dejar sus metas sus ideales sus deseos que tuvieron que rendir todo a Dios y sin embargo en el momento en el que realizaron los cambios necesarios Dios comenzó a cumplir sus propósitos a través de ellos y cada uno aprendió sin lugar a dudas que valía la pena pagar el precio que el precio a pagar en cuanto a renuncia no era nada comparado con lo que uno recibía de Dios la cuestión es que no puedes adquirir el conocimiento de Dios sin cambiar tu personalidad tu comportamiento tus valores y tus hábitos en la vida su propio hijo renunció a mucho más que cualquier otro dice la palabra de Dios que ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos Jesús se despojó de todo su honor de toda gloria en el cielo para unirse al Padre en la obra de salvación a través de su sacrificio en la cruz él no podía seguir siendo quien era en el cielo y ser a la vez parte del plan de Dios de redimir a la humanidad en la tierra si quieres ser seguidor de Jesús no hay alternativa tendrás que hacer cambios considerables en tu vida seguir al maestro significa ir a donde él va y nuestra tendencia es desear que Dios se adapte a nosotros y a nuestros planes queremos obedecer a Dios pero solo bajo nuestras condiciones no obstante sus caminos son diferentes de los nuestros Dios dice en Isaías 55 9 como son más altos los cielos que la tierra así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos la única manera de seguirlo es alinear nuestro pensamiento y nuestras acciones con los caminos de Dios y antes de que podamos seguir a Jesús debemos estar dispuestos a hacer todo cambio necesario Jesús le dijo a sus discípulos si alguno quiere venir en pos de mí niegues a sí mismo está hablando de renuncia tome su cruz cada día aquí hay un cambio que hacer no podemos seguir viviendo como vivíamos ahora tenemos que tomar una carga y sígame y esto significa obediencia quienes intentan seguir a Jesús sin hacer los cambios necesarios siempre descubrirán que esto es imposible Dios envió su palabra escrita la Biblia y su palabra viva Jesucristo para darte todo lo que necesitas para la vida y la piedad con toda diligencia debes añadir a la fe virtud y a la virtud conocimiento esto es discipulado y es emocionante y termino con esta cita invito al grupo de alabanza que pueda ya estar acompañándonos para cerrar este culto Jesús dice y esta es la vida eterna que te conozcan a ti el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien tú has enviado esta es la vida y cuando habla de vida eterna no nos engañemos no es una vida futura no es una vida después de esta vida no es la vida que hay después de la muerte la vida eterna la recibimos en el momento en el que abrimos nuestro corazón a Jesús porque es cuando Dios comparte su vida con nosotros y es una vida que no va a tener fin esto es cierto pero es una caridad de vida que en otros lugares Jesús mismo describe como vida en abundancia es verdadera vida es una vida donde donde todo tiene sentido donde encuentras propósito y a esto nos llama pero realmente la verdadera vida la vida eterna la vida en abundancia consiste en conocer a el único Dios verdadero y a su Hijo a quien ha enviado yo os animo os exhorto a que podamos crecer en el conocimiento de Dios a que lo hagamos de forma intelectual no sin duda es importante pero que no nos quedemos únicamente en la adquisición de datos sino que busquemos intimidad que profundicemos en una relación de amistad hasta que conozcamos lo que hay en el corazón de Dios no solo lo que Él dijo una vez sino lo que Él me dice a mí hoy acerca de mis circunstancias y Él está deseoso para compartir tiempo con nosotros Él está deseoso de enseñarnos como enseñó a sus discípulos Él está deseoso de encontrarse con nosotros esperando siempre esas migajas de tiempo que nosotros le regalamos a Él pero Él será encontrado por nosotros cuando le busquemos y le busquemos de todo corazón vamos a orar Padre y te damos las gracias a ti Señor porque tú no cesas en tu empeño de trabajar en nuestras vidas y buscar bendecirnos y que crezcamos porque en esto encontramos satisfacción propósito encontramos sentido encontramos valor encontramos misión encontramos realización Padre oramos para que no nos conformemos con con únicamente haber obtenido la salvación como tu bendición sino que nuestras vidas puedan servir para tu propósito para que tú puedas convertirnos en pescadores de hombres para que podamos tener el conocimiento necesario Señor para vivir vidas conforme a tu propósito para saber qué es lo que tú quieres que nosotros hagamos quién eres tú realmente qué es lo que tú quieres hacer pero especialmente esto último qué es lo que tú quieres que hagamos nosotros Padre y pido que nos acompañes en este proceso que nos ayudes a conocerte Señor a poder descubrirte a saber acerca de lo que hay en tu corazón lo que te emociona aquello que te apasiona aquello que es tu deseo Padre y queremos abrirnos al estudio a dedicarnos con diligencia a esta tarea fortalece nuestra voluntad nuestra determinación para que realmente seamos hacedores de esta palabra oramos en el nombre de Jesús Amén Amén